Con mucho cariño Y ahora Para seguir bailando Vamos familia Delgado, arriba, arriba Eso Mira como lo baila, mira como lo goza Chijayo, capital de la misada Felicidad Que el huay chamecita que me pasará Que el huay chamecita que me pasará Que esa michonita me traicionará Que esa michonita me traicionará Que el huay chamecita que me pasará Que el huay chamecita que me pasará Que esa michonita me traicionará Que esa michonita me traicionará Que esa michonita me traicionará ¡Eso! Cuando el río suena piedra extraerá Siempre me persigue la fatalidad Siempre me persigue la fatalidad Cuando el río suena piedra extraerá Cuando el río suena piedra extraerá Siempre me persigue la fatalidad Siempre me persigue la fatalidad ¡Gracias mi gente de Paguagrande! ¡Paguagrande! ¡Levanten la mano Paguagrande! ¡Y nuestros amigos de la selva del Perú! ¡Región San Martín! ¡Y para mi! ¡Puerva, Puebla, Cajamarca, Rioja! ¡Tarapoto! ¡Salud! ¡Y para mi culpa! ¡Neiser! ¡Salud! ¡Gracias Paguagrande! ¡Allá vamos! ¡No hay cosas más tristes que la soledad! ¡No hay cosas más tristes que la soledad! ¡No hay cosas más tristes que la soledad! ¡Viva! Si no me quieres ahora, tampoco lo harás mañana Tienes la cara bonita, pero sigue por tu mano Si no me quieres ahora, tampoco lo harás mañana Tienes la cara bonita, pero sigue por tu mano Si no me quieres ahora, tampoco lo harás mañana Tienes la cara bonita, pero sigue por tu mano Si no me quieres ahora, tampoco lo harás mañana Tienes la cara bonita, pero sigue por tu mano ¡Oye que bonito! Así te cantas del viviendo Chiburano Desde la capital del carnaval peruano ¡Cajamarca! ¡Uya! Y para la familia Vázquez La chota está lloviendo, la chichis está cargando La chota está lloviendo, la chichis está cargando Chichis está pretenciosa, a la la y me estoy mocando Chichis está pretenciosa, a la la y me estoy mocando Y para mi gente de chota Arriba chota, ¿dónde está la gente de chota? ¡Eso! ¡Los manos arriba! ¿Y cómo se toman chotas? Se cocinbota, al estilo de chota Ahí está la gente de discoteca, mi ganito Disco Centro Edwin Con los iconizos Spock Live Restaurante Puchi Puchi Dicen que las penas matan Las penas lo matan tú Dicen que las penas matan Las penas lo matan tú Que si las penas matan Ya me hubiese muerto yo Que si las penas matan Que si las penas matan Ya me hubiese muerto yo Que rico entrar al dormito En tu camita caliente Mientras que yo pobrecito Dándome diente escondite Quiero encontrar al dormito En tu camita caliente Mientras que yo pobrecito Dándome diente escondite Que rico estar al dormito En tu camita caliente Que rico estar al dormito Mientras que yo pobrecito Dándome diente escondite Que rico estar al dormito En tu camita caliente Que rico estar al dormito Mientras que yo pobrecito Dándome diente escondite Música ¡No me gana, no me gana, no me gana! ¡Arriba los varones! ¡Arriba los soldados! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Sabanta Unos ojitos se vi to' caray Por esos ojos me muero Por esos ojos me muero Si acaso tuvieras dueño caray, si acaso tuvieras dueño caray Que ti del dueño me río a cacay, que ti del dueño me río a cacay Si acaso tuvieras dueño caray, si acaso tuvieras dueño caray Que ti del dueño me río a cacay, que ti del dueño me río a cacay Para mi gente de Viniglos y Polarizados Maradona ¡El Chinclayo! Y madre amigos y tarmejillas Por la ruta del Perú Sentimiento segurado ¡De caída! ¡Chinclayo! Goza la vida conmigo caray Goza la vida conmigo caray Mientras estás a mi lado Mientras estás a mi lado ¡Chinclayo! Goza la vida conmigo caray Mientras estás a mi lado Mientras estás a mi lado ¡Chinclayo! Y no te pese más tarde caray Y no te pese más tarde caray Cuando me veas como traía Cuando me veas como traía Y no te pese más tarde caray Y no te pese más tarde caray Cuando me veas como traía Cuando me veas como traía Ay río, 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 río Déjame pasar Hay que los niños malos Me quieren pasar Ay río, río, río Déjame pasar Hay que los niños malos Me quieren pasar Ay río, río, río Déjame pasar Hay que a mi linda tierra Yo quiero llegar Y esa zapateadita ¡Chinclayo! Dale, 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 dale ¡Eso! Y arriba las solteras Y arriba las solteras ¡Eso! Y arriba las solteras ¡Eso! Y la gente de Zapatillas Hay rumbo Por todo el Perú Allá vamos El divino chuburano Lo llevamos, lo llevamos Zapatillas ¡Eso! ¡Dónde ve la machita más alegre! ¡Eso! ¡Leváname la cara! Y arriba las solteras 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, botecita! ¡Unita más! Y en Chiclayo Tavani Chiquet En Plaza Cívica José Leonardo Ortiz Y la gente de Hotel Latino Parque El Dorado Oye, Dilson Tarrillo Vázquez ¡Salud! Si así como bailan las solteras Si así como bailan Cocinaran Por Dios Otra fuera de la historia, ¿no? ¡Corre! ¡Gracias! 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 Gracias.